En Colombia estaba a punto de pasar una de las movidas claves para el desenlace de esta historia. He decidido nombrarlo a usted gobernador de Panamá. Por pura casualidad Amador Guerrero se encuentra en el mismo buque que José Gabriel Duque. Lo raro en este asunto es que Duque también tenía una reunión con Cromwell. ¿Pero qué iba a hacer otro panameño a reunirse con Cromwell? Si ese movimiento separatista llega a gestarse, va a ser con la ayuda de Bobaldía. Esos humores de separación, sean verdad o no, no nos pueden agarrar desprevenidos. Pasaban las semanas y Cromwell nada que atendía a Amador, lo tenía chifiado. ¿Sabes qué? Es una falta de respeto acá, eh. No hay consideración aquí por la gente. Estoy metido en un gran problemón. ¿Tú te acuerdas de Duque? Duque, el primer panameño que yo vi. Entonces el muy asshole le dijo a los colombianos que iba a hacer el deal conmigo. Porque yo le había prometido que le iba a presentar a John Hay. El gobierno colombiano al enterarse de la conspiración de Wall Street para separar Panamá empezó a ver la lista de todas las salidas hacia Estados Unidos desde Colombia. Y adivinen cuál fue el primer nombre que salía en esa lista, banda. Manuel Amador Guerrero. Oh my God. Oh my God. I need to get the hell out of here. Tiffany, consígueme un one-way ticket to Paris. Así nos abandonas, Wilson Nelson Cromwell. Oye, a este quien lo dejó a estar. Tiffany, call security. Nos vas a dejar morir. Contaste todo de nuestro plan. Duque hasta lo publicó en los periódicos. Como algo le pasa a mi gente. Como algo le pasa a mi gente. Mira, olvídate de tu sueño revolucionario y váyate de aquí. Te juro que yo mismo te voy a matar con mi propio hermano. Amador estaba decepcionado y desesperado. Y quizás esa decepción y desesperación fue lo que lo llevaron a cometer otro de los más grandes errores. Amador manda un telegrama a José Agustín Arango diciendo la palabra disappointed o decepcionado en inglés. Y el telegrama llegó, pero no a donde tenía que llegar. Marroquín lo pinchó y esta noticia se corrió como pólvora en Panamá. Y con este telegrama, Amador Guerrero comprometió la causa totalmente. Ahora sí era un sospechoso de encabezar la revuelta separatista exponiéndose a un riesgo de muerte. Oye, este party se puso tan histórico que tuvimos que movernos de spot y todo. ¿Aquí qué te atiende, banda? Ah, tu cerveza, caballero. ¿Tú también estás trabajando aquí, compa? La cosa está jodida, hermano. Quien te ve no me te pasa. Ya, 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 no importa, no importa. Vamos a continuar la historia. Dejamos a Amador Guerrero en Nueva York totalmente desolado y sintiendo que todo estaba perdido. Pero nuevas oportunidades estaban a punto de aparecer a la vuelta de la esquina. No tan buenas como el plan original y en muchos sentidos con resultados bastante catastróficos para Panamá y para todos nosotros. Todo inicia con una reunión con un lindo. Perdón, con una persona de apellido lindo. El señor Joshua Lindo, que era amigo de Amador y vivía en Nueva York. ¿Y ese cuate era lindo? No sé, vamos a ver. Joshua Lindo, qué buena vaina vete, hermano. Eso fue, hermano, ¿estó bien? Bueno, oye, a ti no te afecta aquí el frío. A ti no extrañas la tierrita, el arroz, los frijoles. Amador, no traigo buenas noticias. Arango no quiere que le vuelvas a escribir. El cablegrama que le enviaste ha sido filtrado a todos los medios de Colombia. Alguien te sapió. Maldito, me tenía pinchado el martir. Barroquín este. Y no lo dudes que tienen intervenidas todas tus comunicaciones. Y que hay un espía del gobierno detrás tuyo. Muévete con mucho cuidado, porque estás hasta la tuza. Es que me vienen persiguiendo, me tienen acorralado a lo callado. De gobierno de... Se jodió la causa. ¡Nos van a fusilar! No se puede hacer nada por Panamá. Amador, ayer hablé con un man que acaba de llegar de París. ¿Ok? Un tipo que fue ingeniero en jefe en el canal de los franceses. Le comenté que estabas aquí. Y muy por encima, sobre la situación de Panamá. Amador, me dijo que quería reunirse contigo. Y que quizás tengan intereses en común. ¿Y dónde puedo verlo? Aquí tiene su tarjeta. 1162, sualdorfastoria. Ahí podrás encontrarlo, Amador. ¿Será que yo soy lindo? ¿Cómo así, hermano? O sea, que soy familia de Yocho Alindo. No parecemos, hermano. Amador se encamina a la cita que iba a cambiar para siempre la historia de Panamá. Y mientras tanto, en Panamá, fichas nuevas empezaban a entrar en el tablero donde se iba a jugar nuestra revolución. Doña Mari, mire quién vino. María Osa, siempre radiante. José Domingo, o mejor dicho, señor gobernador. Para mis amigos, solamente un amigo más. ¿Y dónde está el viejo? ¡Ey, Manuelito! Ponte los calzoncillos que traje vino de palma, chiricano, que hoy nos cajemos a tragos, hombre! No, José Domingo, él... Manuel tuvo que salir de emergencia. Ah, bueno. Me voy instalando entonces mientras llega. Porque cargo la chácara a sudar. Aquí, ven, traje unos huevitos de leche y una cocada colombiana que te van a encantar. Viaje pa' largo. Dos semanas sentado. Necesito un piloto pa' volver a marcarme la rama. No, no, no. Él no va a volver pronto. Tuvo que irse a Estados Unidos. A visitar a mi hijo, que está enfermo. Coño, no sabía y... Es grave la cosa. Bueno, esperemos que no demasiado. Bueno... Le voy diciendo entonces a los muchachos que me llevan las maletas aquí al Hotel Central. No, 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 no. Para nada. A mí Manuel me encomendó que te atendería como uno más de la familia. Ya. ¿Estás segura? Mira que yo no quiero incomodar. Jamás me incomodarías. ¡Ligia! ¡Ligia! Bueno, ¿me voy o me quedo? Saquen su visa porque vamos de vuelta pa' los estates, donde Roosevelt tiene una reunión con su asesor político y legal para ver qué opciones hay para resolver el tema del canal. Be careful, next to me. Presidente Roosevelt, ¿está usted bien? ¡Ah, bully! Nice to see you, profesor. No, 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 nada grave. Yo estaba jugando un poco de boxing con una de mis escoltas y... Le están dando mucho poroto a esos muchachos. Creo que va a quedar ciego de un ojo. Bueno, vine tan pronto pude. ¿Para qué soy bueno? Ah, bueno... Yo no he convocado a la mayor eminencia de University of Columbia en derecho internacional pa' jugar un do trepan con queso. Chac. ¿Queso? Ah, yo me imagino que tú has escuchado los rumores del rechazo del canal en el Congreso de Colombia. Así es, Theodore. La cosa se ve jodida, ¿no? ¿Y cómo ve la situación, profesor? Ya me imaginaba que para eso me habías hecho llamar, Teddy. No sé si has visto el artículo del periódico francés Le Matin. No. Que da la casualidad que me llegó una copia extrañamente a mis manos. Ah, y yo creo que a mis manos también, ¿verdad, John? Sí, sí, pero lo usó para la jaula de los periscos. Oh, well, you know me, John. Naturaleza primero. Afortunadamente, el subsecretario de Estado, Francis Loomis, él viene siguiendo los acontecimientos del Istmo y él lo ha leído muy bien. Oh. Bueno, aquí hay uno de tantos artículos que escribió un ex ingeniero en jefe del canal francés. Que da la casualidad también es dueño del periódico. Creo que esa es la única salida ante la negativa del Congreso colombiano. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el artículo. Parece que la persona que lo escribió sabe muy bien del tema o lo ha estudiado por muchos años. Boner Valera. ¿Qué dice? Yo no puedo ver un carajo sin mis lentes. ¿Qué dice ahí? Claro, que tiene un ojo menos. Oh, wow. Boner Valera. Si te está gustando Parking Histórico, imagínate escuchar esta historia, pero con canciones, con plena, con salsa, con metal, con vallenato. Los boletos están en Panatiques y estamos hasta el 14 de noviembre en el Teatro Nacional. Ven a contar y a cantar la historia panameña con nosotros y sé para tu patria. ¿Sabías que el primer almacén del machetazo abrió sus puertas en Panamá hace más de 50 años? O sea, varios de sus papás ni siquiera estaban vivos en esa época. Lo fundó un empresario cubano que llegó a nuestra tierra buscando la libertad que había perdido la suya después de la revolución. Y no pasó mucho tiempo hasta que el machetazo se consolidara como una gran marca que le dio empleo a miles de panameños. Y esto nos demuestra que para ser un buen panameño no necesariamente hay que haber nacido aquí. El machetazo es parte de nuestra historia y seguramente su papá o sus abuelos recordarán la frase El hombre crea y el mono imita y con el machetazo no hay quien compita. Gracias al machetazo llega este Parking Histórico. Vamos a ver cómo va su progreso histórico. ¿Cuál era el número de la suite del Waldorf Astoria en la que se reunieron Amador y Bunó Barila? ¿11-26, 16-21 o 11-6-2? La respuesta al regresar. Yo tomo Tapsin, Gripe y Tos. Las capsulitas moradas de Tapsin alivia la gripe y la tos. Son Bayer. Y como dice la canción 11-6-2 Waldorf Astoria la habitación donde se hizo nuestra historia. Boner Valera ¿Qué dice? Yo no puedo ver un carajo sin mi lente. ¿Qué dice aquí? ¿Tiene un ojo menos? Ah, weah. Boner Valera Yo creo que es un individuo muy, muy hábil que supo estar en el momento indicado, en el lugar indicado y que lo aprovechó. Era un tipo sumamente inteligente, audaz. No le podemos llamar héroe, pero sí lo podemos llamar personaje histórico que influyó en la separación de Panamá, la separación definitiva de Panamá de Colombia y que fue determinante en que el canal se construyera por Panamá, independientemente de cuál era su interés personal. Viene entrando el villano de la historia. O, para decirlo mejor, el más villano de la historia. Y mientras tanto, en Panamá había una celebración como no había habido en mucho tiempo, porque tener un gobernador panameño, ismeño, era un gran motivo de celebración. Nuestros gobernadores hasta ese momento solamente habían sido de Colombia, o sea, de por allá, por Bogotá, por Cali, por Medellín. Ahora sí teníamos a un panameño gobernando, y eso era muy bueno, sobre todo un panameño que había dicho públicamente que si Panamá se separaba, él se iba del lado de los separatistas. Y bueno, se soltó esa champaña y se soltaron esas lenguas. ¿Motro, y no les cayó el Minsa? No, no cayó exactamente el Minsa, pero sí llegó la ley. Esteban Huertas habló con Deobaldía y le dijo que había escuchado muchos rumores de que supuestamente había una revuelta separatista. Pero conociendo a mi familia, probablemente el man le dijo, no hombre, deja esa vaina para mañana, hermano, no estás muy tomado en tragos, toma tus tragos con los manes, deja esa vaina, eso lo vemos después, tú sabes, tranquilo, hermano. Siempre a Deobaldía de rumba en rumba, por eso estás como estás. Los que son unos burreros. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Quedé limpio. Le diste duro, amigo. Me meto. Si yo creo que es el último trago que me voy a poder tomar. Como estoy viendo las vainas acá, tengo trabajo parejo. Bueno. Buenas noches. Mari. Espera. Me da risa que he escuchado bastantes rumores de que se está cocinando un movimiento separatista y esta vez con los gringos. Y el único que yo conozco es Manuel, que anda por allá. ¿No será que Manuelito es un conspirador? Bebiste mucho ese domingo. Duérmete, ¿sí? Es momento de presentarles a uno de los personajes más enigmáticos y hasta sombríos de la historia mundial. Es decir, Philippe Bounod Barilla, un ingeniero francés que llegó a Panamá a trabajar en el canal de los franceses y casi logra resolver los problemas que parecían imposibles para esa compañía hasta que cayeron en bancarrota. Pero luego movió montañas o más bien volcanes para hacer que el Senado norteamericano cancelara la ruta de Nicaragua y la hiciera en Panamá. De ahí surge su famosa estampilla y decidió quemar su última carta en el 1162 del Waldorf Astoria de Nueva York al que muchos historiadores conocen como la cuna de Panamá. No es misterio, es en Varela. Bruno Varela, si vous plaît. Me está llegando tarde, doctor. Ya me está haciendo recordar mis días en Panamá. No, usted perdone, Monsi de Varela. ¿Sabes qué pasa? Que yo me enredé todo, terminé dando una vuelta en New Jersey. Había una isleta, me giré y me encontré de frente, pero no pasa nada. Yo pensaba que los tranques nada más estaban en Panamá. Así que usted discúlpeme, dispénseme, ¿sí? Yo no sé si usted se acuerda de mí. Yo trabajé para usted. Lo recuerdo muy, muy bien. El doctor de nuestro proyecto. Así es, sí. Pareciera que ahora es usted quien necesita un doctor, ¿eh? Bueno, Panamá necesita un doctor, Monsié. Panamá. Yo vengo a usted porque estoy muy desesperado, Mister Buenón. ¿Sabe qué pasa? Que ya yo no sé qué hacer. Doctor, ¿le ofrezco champón para que hablemos mejor? Ahora sí me tomo un trago. Sí, gracias, por favor. Amador estaba tan desesperado y con justa razón que decidió confesarle todo. Todo abonó a Barila. Hermano, todo. Hasta la contraseña de Instagram. No, Arbeja, sino el plan. Todo lo que estaba pasando en Panamá, todo lo que ellos estaban planeando hacer, todo lo que le salió mal. Y digo, como estaba el man con los pelos para adentro es probable que hasta le hubiera confesado la contraseña de Instagram que hubiera sido en estos días. Nuestra historia está hecha de sorpresas. Unas muy buenas y otras bastante malas. El 3 de noviembre de 1903 los conjurados despertaron sorprendidos y paniqueados porque el plan pareció no salir según lo previsto. Afortunadamente pudieron ingeniárselas para salir adelante y concretar la revolución. Planificar bien y cubrirte por todos los flancos sin dejar espacio a sorpresas desagradables puede evitar que caigas en una crisis. Y el año pasado nos demostró que debemos estar preparados para frentear cualquier cosa y siempre. Mejora tu vida, ten paz mental y da un paso más hacia cumplir tu gran sueño con los tips de planificación, ahorro y presupuesto de nuestra familia de Backcredomatic en aprendiendo.backcredomatic.com Backcredomatic hizo posible este parking histórico. ¡Hagamos planes! María Osa de Amador fue mucho más que la esposa del primer presidente. Fue un bastión de fortaleza en momentos en que los hombres se debilitaron ante las amenazas que venían de Colombia, siendo así una pieza clave de nuestra separación. Nuestra primera, primera dama fue un verdadero ícono panameño. Lo que hace al ícono son sus fans. Lleva a tu casa KFC, el verdadero ícono de las mesas con el Big Box recargado que incluye dos presas de pollo, un popcorn chicken, dos acompañamientos regulares y soda por $6.99. Ordenalo por WhatsApp al 236-5555. Gracias a KFC, el verdadero ícono de las mesas. Ordena tu Mega o Big Box al 236-5555. Compatriotas y familia de 1903 El Musical nos aprobaron el 100% de capacidad en el Teatro Nacional. Solamente necesitamos recordarles algunas reglas que establece el MinSA. Todo mayor de 12 años debe presentar su cartilla de vacunación con sus dos dosis. Los menores de 12 años deben presentar una prueba negativa de COVID de por lo menos 72 horas antes de la hora de la función. Te esperamos del 3 al 14 de noviembre en el Teatro Nacional. Amador estaba tan desesperado y con justa razón que decidió confesarle todo. Todo abonó Varila. Hermano, todo. Hasta la contraseña de Instagram. No, Arbeja, sino el plan. Todo lo que estaba pasando en Panamá, todo lo que ellos estaban planeando hacer, todo lo que les salió mal. Y digo, para como estaba el man con los pelos para adentro es probable que hasta le hubiera confesado la contraseña de Instagram que hubiera sido en estos días. Y así está la Josaya. Merd, Amador, está... está Focot. Focot. Mira, si yo regreso a Panamá sin nada, me van a matar a la mamá, al papá, a mi perrito, a mi abuelita, si está muerta, la sacan y vuelven y la matan. Amador, si es que el gobierno colombiano en este momento está lleno de sicarios y de mafios. La cosa no está fácil, ¿eh? Pero ahora que lo tengo cerca y que lo puedo mirar a los ojos, yo me doy cuenta que usted y yo queremos la misma cosa. Ya, 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 sopa ahí, sopa ahí, sopa ahí. El canal, Amador, el canal, el canal. Amador, Amador, tú tienes que abrir la mente para que podamos abrir nuestra zanja. Piénsalo, Amador, tú necesitas el canal en Panamá para no morirte de hambre en la miseria y yo necesito que el canal se haga en Panamá para recuperar mi... para recuperar la gloria de mi patria, de la FONS. Bueno, pero háblame otro, que hacemos algo hay que hacer. Bueno, mira, mira, Amador, yo... yo necesito que tú me des un tiempo, unos días, por lo menos. Y te digo desde ya, Amador, que esto fácil no es. ¿Qué fácil? Me la vas a poner difícil también. Vengo de donde corro el este. Lo mismo. Todos me lo ponen difícil. Al final yo voy a terminar tirándome de un rascacielo de estos de 20 pisos. Amador, ¿qué tiene usted, Amador? Cállate, 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 que te va la presión, Amador, a tu edad. Tienes la par calado mirando el reloj. Mira, Amador, usted se salva, doctor, que yo soy una persona con mucha influencia y muchos contactos aquí en Estados Unidos, ¿sí? Hagamos algo. Dame unos días y lo vuelvo a llamar, ¿sí? Unos días. promesa. Bueno, gracias, Bruno Varilla. Te prometo que lo voy a llamar, no lo voy a dejar tirado como Cormod, ¿eh? Me busqué una tienda de esotería para hacer un calín. No, no, tranquilo, doctor. Yo mismo mando, voy a mandar un chat ya mismo. Ya voy a mandar el chat. Ya, ya, ya. ¿Cómo era el número de este, doctor? Número de la casa del doctor. A ver, seis, seis, siete. Porque él tenía un interés económico en que se construyera el canal, de que los Estados Unidos compraran a los franceses la concesión y lo que había aquí. Pero, si no es por él, probablemente el canal se hubiera construido por Nicaragua. Es muy real lo del canal por Nicaragua y es muy real que Bruno Varilla influyó enormemente para que el canal se hiciera por Banu. Bruno Varilla casualmente había oído hace poco que Teddy Roosevelt se había reunido con el profesor Bassett Moore, su asesor político y legal, que compartía la misma opinión de Bruno Varilla sobre cómo separar Panamá. Estamos hablando que Bruno Varilla y el asesor del presidente de Estados Unidos tenían la misma idea y parece que por ahí iba la vaina. O sea, que ese tiro boom. Parecía que ese tiro boom. Así que Bruno Varilla agarra un tren y se dirige para la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., con una nueva esperanza para que su proyecto de vida no se fuera para la... porra. donde Belisario porra. Monsieur Francis Loomis. Ok, hagamos rewind un segundito. ¡A pelear, peleando! Opa, te fuiste demasiado para atrás. No, 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 no. Echa para adelante, echa para adelante, echa para adelante, un poquito más para adelante. Afortunadamente, el subsecretario de Estado, Francis Loomis, él viene siguiendo los acontecimientos del Istmo y él lo ha leído muy bien. Un poquito más para adelante. Boner Valera. ¿Qué dice? No puede ver un carajo sin mis lentes. ¿Qué dice ahí? ¿Tiene un ojo menos? Ah, weah. Boner Valera. Ok, ahora echa patada de vuelta. ¡Ey, ey! ¡No, no, no! ¡Ahí no! ¡Soy chiquita! ¡Quita esa vaina! ¡Quita esa vaina! Hermano, déjala allí, que te va a pasar buena. Arbeja, estamos en horario familiar. ¡Quítalo! Y ahora sí, ahí va. Monsieur Francis Loomis, viejo amigo, tanto tiempo, qué bueno que hayas sacado un par de horas para ver a este humilde servidor. Es un honor para mí. Philippe, mi viejo amigo, qué bueno verte. La última vez que nos vimos era embajadora allá en París. Y ahora mírate, subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Tú no paras de crecer, hombre. Debo confesar que me disfrutaba más ejecutar la política que definirlo. Sí, amigo, pero esta vez tu incomodidad nos va a ser bastante útil. Cuéntame, Philippe, me hablaste de un tema tan delicado que había que tratarlo en persona. Me tienes intrigado. Amigo, algo me dice que tú sospechas ya de qué se trata. El canal, por supuesto. Siempre que surge algún problema con ese tema, mágicamente aparece Bonavarilla para resolver. Pero nosotros no vemos la solución que nos convenga. Hay algo que ves que estoy ignorando. De repente. Y a Ivuno Varilla le suelta la información necesaria con el nivel preciso de cizaña como para lograr esto. Amigo Francis Loomis, yo necesito que usted me consiga una cita con John Hay. La reflexión histórica llega gracias a Backcredomatic. La reflexión de hoy es algo agridulce como tantas cosas en nuestra historia. Cuando alguien no tiene la misma piel que nosotros en el juego, es probable que nos deje tirados. Pero hay veces en las que hay que recurrir a personas en las que no confiamos al 100% cuando es la última opción. 30 minutos en 30 segundos llega gracias a Tapsin, gripe y tos. Mira, olvídate de tus sueños revolucionarios y váyate de aquí. Te juro que yo mismo te voy a matar con mi propio hermano. El cablegrama que le enviaste ha sido filtrado a todos los medios de Colombia. Esa es la única salida ante la negativa del Congreso colombiano. Boner Valera me dijo que quería reunirse contigo y que quizás tengan interés. en común. Dame unos días y lo vuelvo a llamar. Sí, unos días. Promesa. Bueno, gracias a Bruno Barilla. Tenemos que unir fuerzas para seguir luchando por la justicia mundial y salvar a otra víctima de intrigas internacionales. Panamá. No me comentó algo por encima pero yo quiero saber ¿qué propone usted? Una revolución. El tablero está puesto y las fichas también. No me cuenta. No me importa, no me importa. No me importa. No me importa. No me importa. Gracias por ver el video.